Tenemos que animar a los de Frena, a que le echen ganas, porque todavía les falta. A este paso, pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas a Ferreís y a el señor Junco, una hamaca grande. Pues es que cuando los de Frena salen, como nunca salen, nunca ni han salido, se creen niños de la calle. El presidente López Obrador ahora sí ya se cansó de Gilberto Lozano y por fin hizo lo que millones de mexicanos estábamos esperando, pues se burló y humilló a Frena y a sus dirigentes. Esto le dolió tanto a Gilberto, que para vengarse acaba de advertir que está a punto de hacer algo nuevo en contra del gobierno. Y no podrás creer de qué se trata. Bienvenidos a Alerta México, yo soy Giovanni García. Comenzamos. Bienvenidos hermanos mexicanos a un nuevo video de las noticias más importantes del país. El día de hoy te presentaré una noticia muy importante, pues el presidente López Obrador por fin hizo lo que millones de mexicanos estábamos esperando. Le contestó y se burló directamente de Gilberto Lozano y de su movimiento Frena. Así es, el presidente Andrés Manuel le dijo a los integrantes de Frena en la mañanera de hoy que le echen ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 2022. Pero atención con lo siguiente que dijo, porque lo voy a leer textualmente. Pero que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas, para que se vayan a quedar Pedro Ferriz de Con, Claudio X González y Gilberto Lozano. Pero debido a que siempre entran a mis videos personas de Frena que solamente llegan a insultar en los comentarios, debo poner las palabras exactas del presidente López Obrador, porque si no las pongo dirán que es mentira. Entonces, escuchémoslo. Te agradecería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales, pues esta información no sirve de nada si no la comparten. Sin nada más que agregar, continuemos con el video. Tenemos que animar a los de Frena, a que le echen ganas, porque todavía les falta. Tenemos el apoyo de los mexicanos, yo les agradezco mucho eso. Yo no voy a fallarle al pueblo. Y va el cambio, la transformación. Frena, tienen que echarle ganas, porque a este paso, pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22. Nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para acordarles unas hamacas a Ferreís y a el señor Junco, una hamaca grande, el del Reforma, porque son los que están, entre otros, impulsando mi destitución. Claudio X. González, aclaro, el joven, el hijo. Pero los otros los voy a mandar a instalar bien una hamaca como la que usaba el Libertador, Bolívar. Que se vengan aquí. Ahora bien, obviamente esto le caló muchísimo a Gilberto Lozano. Tanto le dolió que después de la mañanera del presidente, Gilberto Lozano le dijo al Reforma que planean impedir el ingreso de burócratas a las oficinas. Así es, Gilberto Lozano aseguró que tomarán las dependencias federales de todo el país para impedir el ingreso de funcionarios a las instalaciones. Pues en una entrevista para el periódico Reforma, precisó que estas acciones se prevén para el 12 de octubre, y con ellas intentarán detener al gobierno. El dirigente de Frena explicó que se planea llenar las banquetas de los edificios federales con casas de campaña, para impedir que los burócratas ingresen a sus oficinas federales en cada estado de la república. Y todo esto lo hará, según él, porque López Obrador no respetó su promesa de renunciar, pues él sigue insistiendo en que participaron más de 200 mil personas en el Zócalo. Y esta es una prueba más de que están tan mal los seguidores de Frena, pero tan mal que ahora hasta se acercan a los youtubers, específicamente al compañero de Rata Política, en donde una señora al darse cuenta que estaban apoyando ellos al presidente López Obrador, ella se acercó para tratar de exorcizarlos. Veámoslo. Pues es que cuando los de Brena salen, como nunca salen, nunca se han salido, se creen dos hijos de la calle. Siempre, siempre. Ave María, por encima sin pecados, con ferida. Ave María, por encima sin pecados, con ferida. Ave María, por encima sin pecados, con ferida. Señora, ¿no quiere tomarse un té o algo? Le puede dar algo, le puede dar algo, señora, tranquilícese. Tranquilícese, señora, le puede dar algo, le puede dar algo. Yo digo que él se siente y se tome un té. Sí, señora, tranquilícese, tranquilícese. Mire, siéntese, relájese, llegue tranquila al zócalo. Se llevó del trono a los perigosos y exaltó a los perigosos. Ni se oye lo que está diciendo, señora. A los niños como de bienes, se han rico decidió a Dios. Acociente a él, su tierra, acatándose. Señora, relájese, señora, se les están yendo los ojos para arriba ya. Y desde su linazo, por los siglos de los siglos, amén, amén, amén. Ave María purísima, sin pecado, concedida. Ave María purísima, sin pecado, concedida. Señora, por Dios. Ave María purísima, sin pecado, concedida. Ave María purísima, sin pecado, concedida. Ave María purísima, sin pecado, concedida. No, sí, ¿le puede pasar algo a la señora? Esto que acabamos de ver, personalmente ya no me hace ningún tipo de gracia. Esto ya es muy grave. Hasta estos extremos está llegando el fanatismo de estas personas. Pero es justo eso lo que no nos damos cuenta. Gilberto Lozano no quiere hacernos creer a los demás mexicanos que ellos tienen la razón. Gilberto Lozano quiere hacer llegar todos estos videos falsos, esta información falsa, a medios internacionales en donde no saben la situación real dentro de México. Y todo esto para que periódicos de otros países estén atacando al presidente López Obrador. Y esta es la primera prueba de ello, pues este periódico conocido mundialmente llamado Financial Times, dijo que López Obrador es el nuevo hombre autoritario de América Latina. Pero también, ¿cómo hacerle caso a este periódico cuando apoyaba a Peña Nieto? Pues ahora pasemos a ver el otro lado de la moneda, en esta publicación del año 2013. Pues fíjense cómo le hacen la barba a Peña Nieto, pues en el texto dice, Peña Nieto, de 46 años, exgobernador del Estado de México, con el aspecto y carisma de un ídolo del cine, repite con frecuencia la importancia de la inclusión durante su visita al Financial Times. ¿Por qué sí apoyaron y además decían este tipo de cosas de un presidente? Y ahora atacan a uno que realmente está trabajando. Que este periódico no sea hipócrita y que se informe bien, porque están atacando al presidente mexicano que más ha trabajado en los últimos sexenios. Pero les vuelvo a repetir, ¿quién soy yo para decirles esto? Mejor veamos declaraciones de gente común y corriente como todos nosotros, del pueblo, diciendo sus experiencias con este nuevo gobierno. Y decirle también al señor presidente, de que ahorita comemos, ya visteito, antes comíamos frijol con gorgojo, ahorita frijol bueno. Muchas gracias al señor Nabucodonosor García Reyes. Señor presidente, por haberme venido a felicitar el Día del Anciano con un nuevo apoyo que me tenían detenido. Pero aquí están dos personas suficientes que vinieron a sacrificarse a verme hasta donde estoy. Le doy muchas gracias, señor presidente, y a las personas que vinieron, porque me vinieron a socorrer. Gracias, doctor, por las quieras. También necesitamos ser pasadas. Dios lo bendiga, lo creemos. Bravo, 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 bravo. Veamos las condiciones en las que estudian los jóvenes del Telebachillerato 069 de Tlalchichiltipa, un municipio de José Joaquín Guerrera, en el estado de Guerrero. Así o más claro, López Obrador es el presidente que más ha apoyado a los mexicanos. Y quien diga lo contrario, déjame decirte que estás en el lado incorrecto de la historia. Y como dijo López Obrador, la historia te juzgará. Pues bien, mexicanos, esta es toda la información que hay hasta el momento sobre esta noticia. Pero seguiremos informando, aquí, en Alerta México. Saludos y nos vemos en un próximo video. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes. Y a los tontos los vuelve locos. ¡Gracias!